La artesanía ¿Cuál es la de acá? ¿Ces dólares? ¿Cinco de jerecí? Hay quien es la artesanía hecho a mano Todo elaborado, puro mano Para que mande a los familiares al extranjero Artesanía típica hecho en Ecuador Ciento por ciento Con material de prima Material de primera ecuatoriana Aquí encontraremos Distintos artesanías También tenemos Lo que son Las vistas pulceras Sí Pero vamos a ver ¿Va a subir el video? ¿Va a subir el video? Claro Mira Pero estos tienen otro marco pa Por eso te digo Quiero uno que puedo poner en el barco ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Todo acá ¿Qué te parece? Chile ¿Quién es? Tengo más paz en la salud de ella y ella ¿Y qué quieres que le diga? No lo pones Pero miren Claro Qué pena ¿Y qué quieres que le diga? A ver Es triste Es triste esa situación No conozco quién está diciendo Así que no me... No, no, eso es de la importancia No, no, eso es de la importancia No, no, eso es de la importancia Estamos en Ecuador No, 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 eso es de la importancia No, 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 eso es de la importancia Venga la información Y tú nos vas a unir todos los...